Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Omezco, alias John Misterio. Me encuentro en Guadalajara, Jalisco. Y vamos a recorrer las calles de este hermoso lugar para buscar algunas historias de fantasmas. No se despeguen de John Misterio. Es aquí precisamente, queridos amigos, donde surge una de las leyendas más típicas de Guadalajara, Jalisco, que es precisamente la Dama Enlutada. Ya ven ustedes que la Dama Enlutada es una leyenda muy popular de San Luis Potosí, pero también aquí en Guadalajara se conoce esta leyenda e incluso es más antigua que la leyenda potosina. Resulta que antes de que hubiera energía eléctrica en este lugar, queridos amigos, a principios del siglo XX, alrededor de las 12 de la noche, más o menos, la gente que caminaba por aquí veía precisamente en frente de estas puertas la silueta de una mujer que estaba vestida de negro. Algunas personas, los caballeros, que en ese momento pasaban por aquí y la veían, pues se sorprendían en primer lugar de ver a esta mujer tan tarde y en segundo lugar se sorprendían por su belleza, ya que era una mujer muy atractiva o al menos se veía que tenía un bonito cuerpo. Esto provocaba que los hombres se acercaran a ella y le hablaran para hacerle alguna propuesta. La mujer siempre estaba de espaldas, es decir, no se le veía el rostro y al momento en que ella volteaba veían que tenía el rostro descarnado, veían que era una calavera o bien algunas personas llegaron a verla con cara de caballo. Y es aquí precisamente donde se veía a esta mujer. Curiosamente cuando llega la energía eléctrica a Guadalajara, Jalisco, la aparición de esta mujer de negro, pues nunca más se repitió. Santa Inocencia fue una doncella romana que sufrió el martirio en una de las primeras persecuciones contra la iglesia católica. La reliquia de esta santa que se encuentra en catedral se sacó del cementerio de Santa Siriaca en Roma en el año de 1786. Fue adquirida por el padre Manuel Antonio Flores a la torre, quien vivía entonces en Roma. Fue certificada la autenticidad de la reliquia el 14 de julio de 1786 por el secretario del prefecto del Sagrario Apostólico. Bien amigos, les acabo de mostrar en exclusiva algunas imágenes de la niña Inocencia. No sé si se alcanzó a escuchar lo que ahí se presenta, lo que está escrito. Es una versión totalmente distinta a la que yo conozco, ya que la leyenda que se ha hecho realmente popular es que esa niña era precisamente de aquí, de Guadalajara, y su papá no quería que hiciera la primera comunión. En fin, conociendo leyendas, algunas coinciden, otras no, pero es lo interesante de hacer estos viajes. Bien amigos, caminando por las calles del centro de Guadalajara, me encontré esta escultura gigante. Qué bueno, pues es la base de un gran árbol. Bueno, ni tan grande, pero de un árbol. Y del otro lado, me estoy dando cuenta, queridos amigos, que se puede subir. A ver, espero que no me bajen. Y bueno, pues desde aquí se ve la Catedral de Guadalajara. Todo lo like, ya está. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.